Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Se realizó en Jefatura de Policía de Artigas el lanzamiento de la Escuela de Seguridad Ciudadana. De acuerdo a las directivas que tenemos del Ministerio en cuanto al plan de objetivos anuales, está lo que nosotros llamamos la Escuela de Seguridad Ciudadana, que se hace con todos los integrantes de la sociedad. En este caso está dirigido a los centros de estudios, en los cuales los directores y subdiretores de enseñanza media toman conocimiento de las diversas actividades que podemos cumplir nosotros y ayudamos a su vez a que se difundan de otra forma esas actividades. ¿Qué institutos o qué centros educativos? Sí, son todos los institutos de enseñanza media, liceos, escuela técnica y escuela agraria perteneciente a UCTU. ¿Esto se dará aquí en el departamento y en el interior también? Sí, 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 por supuesto. En el interior del departamento. Sí, sí. En el interior del departamento ya se está haciendo, a través de las Escuelas de Seguridad Ciudadana y las policías comunitarias de la zona y de las Mesas de Convivencia Locales, a los efectos de expandir todas las actividades que estamos haciendo y todas las acciones que estamos haciendo en el terreno referente a la seguridad para todos los ciudadanos. ¿Qué respuesta se ha recibido, jefe? Muy buena, muy buena, muy buena. En cuanto a que los ciudadanos, algunos están tomando conocimiento, nosotros insistimos en la difusión, en la comunicación de todos los elementos a los efectos de que la ciudadanía tenga un acercamiento más afín con la policía. ¿El tema de la informática se aborda también teniendo en cuenta que es un gran problema que enfrenta principalmente el adolescente? Sí, se abordan los peligros de la informática, mal usada lógicamente. Pero no olvidemos, es una maravilla que tenemos hoy en día para usarla, pero si se desvirtúa su uso, se puede caer en grandes peligros.